a perfil bajo. Exacto. Vamos a presentar a Adriel, que está del otro lado. ¿Adriel? Adriel Driuzzi. Sí, Adriel. Porque como debatimos tantas cosas... Quiero saber qué dice Adriel. Porque esta foto debe haber llegado a Estados Unidos. No la vi. Me dijeron que me las iba a pasar de JT porque dice que las tenía en el celular. Y sí, porque cuando armamos... El momento. Cuando armamos el momento en la reunión de producción, fue uno de los temas que estaban ahí y están en los celulares. Bueno, no las vi, pero me imagino que debe ser muy linda. ¿Las fotos o Mariana? Mariana y la foto, ¿no? Porque Mariana se destaca de ser una mujer muy beta y de todos modos es la típica actitud de una persona despechada. Claro, eso debatíamos. Este es el kit de la cuestión, no, si es linda o no. Porque, ¿cómo se llama? La pareja conocida, la verdad que viene teniendo un lugar en los medios. ¿Marano? Barano. Sí. Barano. Barano. Se conoció por ella, chicos. Yo no tenía ni idea quién era. Yo tampoco no sabía ni quién era, chicos. Bueno, es un periodista de policía. Rolando... No, no. Rolando Barbano. 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 No era Barano ni Barano. Viene teniendo mucho lugar en TN, en Canal 13. Fue quien le hizo la nota al pibe, a uno de los rugbyers, ¿no? Sí. Digamos, Beba, tampoco es por Marina. Después, bueno, esto es la actitud de policía. Yo te digo cómo la me... Sí, yo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Tipo conocido en el medio. Tipo conocido en el medio. Ahora, después de lo que hizo Marina ahí arriba, ese papelón que hizo arriba de... ¿Por qué, chicos? Pero estuvo re bien. No, no estuvo bien. No. ¿No? Estuvo bien. No estuvo bien. ¿Por qué? ¿Porque estaban separados? No, porque no era el lugar, no era el cine. No era el lugar, no era el momento. Es como una trampa como la que contó Adri, el periodista con Scaloni. Sí, lo presionó un poco. Fue igual que la... Sí, fue como la chica que está... Perfecto, Barbano, en la actitud de esa cara de piedra de no hacer ninguna mueca, porque es lo que el tipo, evidentemente, lo que él sente. Para un poco, tampoco para reivindicarlo. Él estaba con el hijo, no quería hablar de ese tema. Perfecto. Pero, aparte, así, ¿viste la carita del primer plano? Y él, como si, no sé, estuviera arriba Franco Bañato contando un chiste. Sí. O sea, era... Ojo, Adri, porque hace unos días estaba Marina en Miami, que no aparezca en un partido de la selección buscando algo, pescando. Ya se te la encontrás, Adri. Sí. Pescando algún periodista. Y podemos hacer una nota, a ver cómo se siente, cómo está. Pero yo creo que me pisió feo Marina. Y estas son las actitudes, ¿viste? De querer mejorar su imagen. Y, bueno, va tropezando. Ahora lo que debería hacer Marina es vivir la vida. Ya está, quedó de arte. Ya está, claro. La dejaron plantada delante de todos. Nuestra audiencia opina, nuestra audiencia opina también. ¿Y qué opinan? Dicen, por ejemplo, que todo depende si te dejan o dejas. Y con tu actitud también. Ah, después de la separación. Claro, después de la separación, si sos dejado o vos sos el que deja. Y sí. Igual el que más se muestra, por lo general, el que más doido está. El que quiere demostrar otra cosa, ¿viste? Porque en la relación, cuando el que deja o el dejado, siempre el que siente más dolor es como el que quiere aparentar que está todo bien. Sí, es verdad. Y este muchacho, después de lo que hizo, sigue con el mismo perfil de siempre. En cambio, Marina siempre fue de los medios, además de ser periodista. Es una mujer muy linda. Siempre estuvo en tapas de revistas. Siempre mostró también su cuerpo, su figura. Y, bueno, evidentemente sigue en esa línea. Pero ella quiere demostrar que está feliz. Sí. Claro, sí, sí, sí. Internamente debe tener este video. Lo debe ver todas las noches a la cara de Barbano. No, no. ¿Por qué torturarse así? Le estoy viendo a Adri un perfil también para el sábado del programa Escándalo. Sí, por eso. Maneja data. Y aparte porque le iba a preguntar. Maneja data, Adri. Pero además tiene un muy buen análisis. Y hay una relación directa también entre el deporte y, en este caso, la Copa América y el chismerío y los rumores. Porque hay mucha información. Hay mucha farándula acá. Hay mucha farándula. Y hay muchas cuentas también de X o Twitter que se dedican a seguir así, botineras. Miami, sí. Miami invita a eso. Miami, en Miami hay... Hay mucha fiesta, ¿eh? Hay cositas, sí. Hay mucha argentina. ¿Qué hay en Miami? ¿Qué hay? ¿Eh? ¿Qué hay? Hay muchas argentinas, argentinos. Hay todo. Mucho voto. Sí. Hay operaciones. Hay caritas perfeccionadas. ¿Quién le hizo la carita? No, no sé. No, no sé. Hay mucha chica también, mucha chica, seguidora de la selección. Perdón, Adri. Mucha chica, seguidora de la selección, que nadie sabe cuál es su conexión, digamos. O sea, si son muy fanáticas de la selección o por qué están siempre ahí. Porque como que, ¿viste que vos empezaste a hacer alcoyana, alcoyana? Esta es la mujer de este. Esta es la... Y hay muchas que no la encontramos de quién son. Entonces no sabemos si hay doble, hay repetido o qué pasa. Ah, bueno. Pero ahí, Adri. Adri, en el plantel, por ejemplo, ¿hay muchos solteros? En el plantel hay muchos solteros, sí. Claro, son jóvenes. Claro, hay muchos que van con su familia, que cuando tienen libre, que Scaloni les da un día o una noche libre, y los muchachos van. ¿Quiénes son los solteros más codiciados en este momento de la selección? No para mí, claramente, porque podrían ser mis hijos. Pero si lo estás preguntando desde la primer salida. ¿Cómo? Desde la primer salida está pidiendo. ¿Qué estoy pidiendo? No, es Ceci. Claro, quiero saber quiénes son. Los solteros codiciados. Quiere ver, quiere ver, Adri. Acabamos buscando fotos. Pasa que hay muchos que no están con su pareja también. Pero dijiste solteros. Claro. Lo que pasa es que vi a varios en la noche de Miami. Ah, era como ojos que no ven, corazón que no sienten. Tal cual. Pero ¿qué pasó? ¿Te contaron? ¿Te pasaron fotos? No, no vi, los vi. No, no, los vi. Ocean Drive, sí, sí. Sí, Avenida, Ares. Claro. Discontenta. Oh, fire. Pero qué. Son tres. Son tres, pero estaban ahí, estaban en la puerta. Estaban en la puerta. A ver, solteros, ¿quiénes están en este momento? Solteros, solteros. Pregunta directo, Ceci. ¿Por quién querés saber? No, no, quiero saber en general. Es el último, este es el último torneo que puedo ver jugadores, ya después tengo que empezar a ver técnicos y árbitros y dirigentes, porque ya, claro. Y dirigentes, sí, sí. Ya dirigentes, o utileros. No, pero a Ceci le podría gustar, no sé qué, un hermano y Adri. No, Franco está casado. Claro, está casado. No, de Paul no me gusta, por ejemplo, que está solo no me gusta. No, no me gusta de Paul. No, no, no. Hay muy pocos igual que no están en pareja. Ah, bueno. Paul es uno de ellos. No, entonces no, no tengo mucho ahí. Y en el cuerpo técnico, ¿quién está? A ver, ayudarnos un poco. Garnacho es muy joven, Adri. ¿Quién? Santiago de Arnachos. ¿Por qué es muy joven? Y tiene, no sé, 19 años. ¿Es mayor de edad? No, no. Tiene, creo que 20 años o no. Claro. Hay que tener un límite. Tiene un límite, chico. Aparte, lo legal. Claro, no, entonces no, Garnacho, no, no. Un poco más arriba. Sí, sí. No, Ratón Ayala no me gusta, muy petíso. Un vayasito Aymar. Pero bueno, es muy chiquitito. Pero en edad estamos, en edad estamos, ahí. Un Samuel, el muro. Ah, ahí está. El muro, ese tipo, ahí va. Ese es el indicado. Ahí está, el muro indicado. Un Samuel. Un Otamendi para asestias. Uno también. A la Susi le gustan, claro, defensores, rígidos. Claro, defensores, sí. Yo ya le dije que no me gusta el choco bonito. No, claro. Tal cual, tal cual. Haceme una plancha, le pide. Sí, sí, sí. Claro. Le pide. Nada de juego bonito, ni nada de delicado, no. No te saco roja. Ese peinado, por ejemplo, de Depol, no, para mí no va. No, no, eso no es mi estilo, para nada. Bueno, ya le encontramos el estilo. Sí. Aparte, Depol es muy tóxico, Ceci. Depol, evidentemente, es una persona... No, no, nada que ver conmigo. Es bastante, ¿viste? Hay problemas con Tini, no lo dejan, pasa a Messi. Es muy posesivo, ¿viste? Sí, sí, es posesivo. Eh, pará, ¿viste? Sí sé que era la palabra tóxico, ¿viste? Ya no, no sé yo, pero me parece una persona, chico, muy... Sí, sí, posesivo. Posesivo estuvo bien. Posesivo, posesivo, sí. Voy por la saga central y por ahí, por la defensa. Entonces, me parece... Sí, no, Lisandro. Sí. Lisandro como entrerriano, ahí que lo tenemos también a Hernández. Sí, no, 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 tampoco. ¿Te gusta más morrudo? No, 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 no. Sí, más guerrero, 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 guerrero. Sí, sí, guardrero. No, tenés que buscar talle alto. Sí, sí, tipo, sí, Kuti, Kuti y Romero. Ahí yo también. Yo también y más más grandes. Ya los otros se me quedan muy chicos, chicos, no. Está muy complicado. Viste, o el hombro o la pelota, ¿ves? De esos que dicen. O pasa, o qué pasa, el hombro o la pelota. No. No. Está acá al pecho. Claro. Al pecho, Adri. La plancha al pecho. A los Roberto Perfumo. Sí, sí, tal cual. No dudas. Tal cual. Tal cual. Bueno. Bueno, para mí este segmento tiene que estar ya en redes. Exacto. Porque a nadie le interesa como si juega Messi o no juega Messi. No, 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 no. Esto era lo importante de hoy. Y sí, o sea, tuve que mostrar mi analítico, Adri, acá. Tuve que mostrarles el analítico de que me recibí con honores. ¿Vos sabías eso? De periodista deportiva. Ahora toma más valor lo que yo. Ah, no, no lo sabía. Es más, uno de mis docentes, ¿quieren saber quién era? El señor Ricardo Porta. Mirá, Rita. Padre de Agustín Porta. Agustincito. Sí, sí. Bueno, en serio para decirlo. No, bueno, pero ahora, Ceci, que vos lo contás públicamente, toma mucho más valor lo que contaste del análisis de la selección. Tal cual, tal cual. No eran solo dos paraguayitos hablando de... No, no, no. No porque mi oído lo escuchó, mi cerebro lo procesó. Claro. Tiene una opinión. Tal cual. Ahí hay un valor agregado. Sí. Es más... No fue una tarde chipa y más imposido. Fue algo más. Voy a dejar algo que para después partido, porque con el diario del lunes hablamos todos, Adri. Vos dijiste que quizás no juegue Lautaro Martínez. De titular. Bueno, a lo mejor no juega de titular, pero a lo mejor nos termina dando la victoria. Así te lo digo. ¡Epa! ¡Grabalo! ¡Grabalo! Dijo los Martínez, me dieron mucha alegría. Sí. Y a Lautaro le fue mejor cuando ingresó en los segundos tiempos que cuando jugó titular. Está bien. Marcó como suplente ingresando, marcó el gol con Canadá. Ya le hizo un gol a Canadá. Pasó en la segunda fecha con Chile, que nos dio la victoria. Marcó los dos goles con Perú. Es el goleador de este equipo. Y le tocó ser titular el partido de cuartos de final y no marcó. Ojo, que si va al banco, Lautaro cada vez que entra, viste, está mojando. Viste, como ella se está aprendiendo de mi opinión, ¿sabes? No, me gusta, me gusta. Sí. Claro. Pará, ¿podemos hacer algo? Te está escoltando, Ceci. ¿Un mini-prode? ¿Podemos hacer un prode? Sí, obvio. Con resultado. ¿Muf al prode? ¿Muf al prode? No, con prode no, pero sí voy a decir que para mí este partido no se va a definir en penales. Es lo único que voy a decir. Ah, bueno, concreta. No va a haber penaltis. No, si lo dice la periodista deportiva. Yo creo que todo esto que estamos hablando nos da un poco el rival, el contexto, ¿no? Estamos relajados, como que, ¿no? Estamos hablando, viste, no te invita mucho Canadá a analizar cómo. Sí estamos pensando así cómo juega la selección y quiénes van a jugar como titular. Claro. Pero después, la verdad que, viste, qué sé yo, es un poco estas semifinales. Por eso yo decía, lo peor ya pasó, que fue Ecuador. Ahí sí había tensión, nerviosismo, estábamos preocupados, Ecuador juega bien. Lo demostró, Argentina jugando mal, además. Pero aún así, Argentina no pierde, ¿no? Y me parece lo destacado. Quizás con un poquito, mejorando un poquito el juego, podemos estar hablando de otra cosa, ¿no? Pero, Beba, vos, porque vos también tenés un análisis muy sesudo, digamos. Sí, pero ya hablando con Adri, periodista deportiva, Ceci, periodista deportiva. Pero una visión sobre hoy. Porque aparte acabas de hablar con la Medium. Claro. Seba quiere ser... Acaba de hablar con la Medium, en la playa de Miami mostrando todo. Sí, un poco así. A Beba le gusta esa cosa. Adri, la Medium, que habló recién en aire, le tiró dos datos a Beba, fuertísimos. Fuertes. No sé si te sirvió a Estados Unidos. Un viaje importante para fin de año y una casa, que te vas a ganar una casa. Y lo de la casa ya está, me dijo. Así. ¿Ya tiene la casa? O sea, Beba tiene casa. No entendemos. Si la van a echar de la casa o de qué. La casa ya está. Claro, claro, claro. Algo de la casa. Algo de la casa hay, pero no sé qué. No sé qué. La casa está. ¿El viaje puede ser a... ¿Es un sueño eterno o es un viaje de placer? No sé. Le digo la verdad, no sé. Lo dejo a tu criterio. Lo dejo a tu criterio. Pero... Es un viaje. Un viaje importante, dijo. No, no, no. Habló de un viaje importante. Fuerte. Importante. Sí. Vamos a ver de qué se trata. ¿Espiritual? ¿Un viaje o...? No, no. ¿No dio detalles? No, no. No dio mucho detalle. Dijo quién lo decía, que era como una bisabuela mía. ¿Amelia? Amelia. Amelia. Habló con Amelia. Y que estaba Delia detrás. Habló con Amelia. Y que estaba Delia detrás, dijo. Y Delia. Delia, ahora le voy a ir a preguntar a mi papá a ver quién es. Como una dupla, Adri. Y, nada, dijo eso. Que tengo un viaje fuerte para entre octubre y diciembre. No sé si es para siempre o un viaje de placer. De placer va a ser para mí siempre. Claro. ¿Para siempre qué sería? ¿Te convertiste en estrella? ¿En una cosita así? ¿El arpa? No. No, no, no. Un viaje que capaz que no vuelva a Santa Fe. Claro. Un viaje que capaz que no vuelva a Santa Fe. No la ve más. Ah, está bien. O sea que andás pidiéndote vacaciones para octubre y noviembre. Y sí, ya tengo que hablar. Ya tengo que hablar porque me dijo que más. Y mirá que después de octubre ya son las del año que viene. Por eso. Te quedarías vacaciones en octubre. Yo tengo 15 días para lo que me dijo la Medium. Te tendrías que alcanzar. Que me, bueno, espero que me alcance. Adri, ¿dónde estás vos? Vemos de fondo un hotel que ya conocemos. Exacto. Sí, el Hotel Hilton Hills, donde está alojada la selección argentina, en esta calurosa New Jersey. Una zona de, este, una zona muy grande de country. New Jersey es uno de los lugares más caros que tiene. Nueva Jersey bien a la salida. Estamos hablando de unos 40 minutos del centro de Nueva Jersey, donde estamos nosotros alojados. Así que es una zona, te diría, bien paqueta. Acá hay canchas de tenis. La gente sale con los perritos esos chiquititos que no respiran. Pobrecito, que viste esos injertos que hacen, que roncan todo el tiempo y mueren atorados. Pobrecito, con el calor que hace. Sí, no, no. Viste esos perritos y los compran y valen fortuna. ¿Cómo se llama el... El Puj. No, el Bulldog francés. Eso, me parece que la gente está. La verdad que es una zona muy linda. Acá está alojado esta selección argentina. Están descansando. En un rato, 12 y media, está previsto que los jugadores almuercen. Después, siesta, charla técnica y salida al estadio para enfrentar a Canadá. Cerca de las 5 de la tarde los jugadores van a estar saliendo. Nosotros ya vamos a estar en el MetLife ahí también, porque acá tenemos también 40 minutos. Ya 40 minutos del centro para acá. Y de acá del MetLife, que te desviás, tenés otros 40 minutos. Así que todo eso vamos a estar viviendo, sintiendo y palpitando acá. No hay mucha gente, no hay mucha gente. Eso te iba a decir, no hay nadie. Hay más seguridad, porque hay más seguridad que la primera vez, que aquel partido con Chile. ¿Y que solo tienen acceso a los periodistas? Exacto. Vos tenés que mostrar la credencial si querés pasar. Si te tomás un auto, un Uber, un remis o un taxi, o veniste en auto, tenés que mostrar la credencial. Si no, no entras. Están cortados los cuatro ingresos que tiene el hotel, y solamente pueden estar personas que están alojadas. Así que si no estás alojado, no puedes entrar a estas zonas. ¿Hicieron lo mismo? Por eso es que ya no. ¿Cómo, Adri? No, te iba a preguntar si hicieron lo mismo que la otra vez. Viste que le sacan los sillones a la gente, le restringen ciertos lugares, como la señora que sacaste la otra vez alojada. Claro, eso fue adentro del hotel, donde hubo una seguridad que la verdad que fue bastante brava. Ahora directamente no dejan entrar a este sector. Me quedé pensando en lo que dijo Adri hoy de los influencers, y voy a empezar a juntar seguidores, a ver si llego para el mundial a que me acrediten. ¿Vos qué decís, Adri? No estoy, hijos. Tenés que pasar el millón. ¿Pasás el millón? Sí, no, no. ¿Pasás el millón de seguidores? Tengo dos opciones, o me acredito como periodista deportiva, o me acredito como influencer. Ah, bueno. La podés pedir las dos. La doble. Adri, vos sabes que estaba re enojada, Ceci, porque dice que no coincide con lo que vos dijiste. ¿Se lo vas a decir acá? No, no, no. Viste, me están quemando. Fue off mi opinión. Y ahora me están tirando adelante. Bueno, Adri, sí, no coincidí hoy con tu opinión respecto a la situación con el influencer y Escalón. Y no es que no coincidía. Sí pienso que es una pavada lo que preguntó. Me pareció desubicado. Pero digo que a veces cuando la pavada viene de parte de un periodista deportivo, ¿cómo que pasa? Paso, paso, ay, qué risa. Nos reímos todos. Y si la pavada viene del lado de otro, no. Es verdad. Ahora, yo te hago una pregunta. La pregunta, lo que ayer hizo este influencer con una publicidad. Yo no critico la pregunta. Critico el modo y critico la publicidad. No fue algo caprichoso. Yo no es que voy y digo, acá no es oficia Sanatorio Santa Fe. Claro. En los mils y cosas. Si querés, podés estar con toda tu familia. ¿Qué te parece? No sé. Una cosa así. Claro. Sí, sí. Fue por eso. Fue el chivo, digamos. Más que por la pavada. Claro. La oportunidad. Sí. La oportunidad. Vos estás ahí. 200 periodistas éramos ayer. ¿A vos te parece que yo no pude preguntar una pregunta futbolera? Y le dieron lugar. Yo, digo, yo, me burro por delante. Clarín, La Nación. Y le dieron lugar a un influencer para hacer una publicidad en la previa de una Copa América, de una semifinal de Copa América. Claro. Ahí es donde yo no he vivido. Deberían cobrarles como cuando alguien en un medio hace una publicidad o un PNT. Más bueno, debería pasar eso. Que si hacen alguna publicidad encubierta, cobrarles. Yo les sacaría la acreditación. Porque me parece una falta de respeto. ¿Sabés por qué? Porque con Mebol nosotros estamos en los estadios. Como no tenemos los derechos, porque hay que pagar 7.000 o 9.000 dólares. Y vos levantás el celular y te dice, con Mebol, ¿qué estás haciendo? Vienen los veedores. ¿Qué estás haciendo? No, es una foto. Ah, video no. Transmisión en vivo no. Te controlan todo el tiempo. Por la publicidad. Hay empresas. Ah, claro. Claro, libre más. Está todo vendido. Vos no podés hacer nada si no tenés los derechos o no te... Está todo vendido. Entonces, esa caja de entregas, de comida, de delivery, no es una publicidad de Colmebol, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Yo no sé qué cartas del asunto va a tomar Colmebol a todo esto. Calculo que nada. Me parece a mí que esta la van a dejar pasar. No sé la próxima. Esto se transforma en una tendencia. Que las conferencias de prensa sean chivos propios de todos los periodistas. Exacto. Bueno, Adri, está bueno el debate. Nosotros tenemos que ir para Buenos Aires después de este momento Giga Red porque se está llevando a cabo el desfile militar. Está el presidente Javier Milei también en el lugar. Y tenemos también que mostrar dónde está Lucas Palleta que tiene mucha información. Bueno, hicimos once y media, once y media acá en Nueva Jersey, treinta y tres grados, treinta y cinco la sensación térmica. Algo nuboso de todos modos. Lindo hoy, Adri, agradable. Y más o menos hace calor igual, ¿eh? Está... No, bueno, pero tuviste cincuenta de térmica, claro. No, olvídate, no es Houston esto, no, para nada. No se puede estar, aparte hay un vientito lindo. No, no, por suerte hoy se puede respirar acá afuera. Claro. Bueno, perfecto. Bueno, no sé si nos volvemos a encontrar dentro del programa o ya quedás para el resto de los programas. Como ustedes quieran, cuando deseen yo estoy acá y si no estaré en live en un ratito, en un par de horas. Listo, bueno. Así que quedamos en contacto. Vamos, si surge algún tema extra futbolístico te llamamos. Sí, eso sí. Estoy allá. Porque no le estás sacando el cuerpo a nada, está muy bien. Estoy para todos, estoy para todos. Así que... Bien, te estuvimos probando en todo y va todo muy bien. El próximo vamos con economía. Listo, bueno. Claro, luego política internacional. Tenemos que hacer el segmento económico, así que va a venir bien. Buscate una guía. Sí, sí. Muy bien. De todo. Bueno, Adri, gracias. Dale, abrazo, abrazo grande. Adrián Driuzzi, nuestro enviado especial desde Nueva York. Sé si me miraste por ahí. Sí, porque los iba a saludar, chicos. ¿Ya te vas? Porque me voy, sí, me tengo que ir a San Carlos. Cerramos el momento llegar y se va Ceci.